Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, que todas las luces y que velas suena pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora lo amable, te sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo, ni de tu cuerpo no tengo nada Mira, ni de tus pensos, ni de tus miradas Tú eres el más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Vamos, te invito a bailar O si prefieres un cine O tan solo caminar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo Quiero encontrarme contigo Y algo te quiero decir Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo saboreando un vaso de vino O si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino O si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, vuelvo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, un ojo de cristal Supriste consolar a mi corazón Mañana que en la vida te haga llorar No sufres si no llevas una ilusión Lejos estás, gana de amar Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz Ay mi amor Que me calmes de dolor Primo felices Primo felices Tú y yo Y en donde tú estés Y en donde tú estés Tú debes saber Que sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando mi amor Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba un café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así Como vienes en marcha No hay solución Solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así Como vienes en marcha Pronto sabrás de lo que te ha pasado Sabrás de olvidar Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril y lloras de gris Eres juventud, amor, calor, el furor del sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre cantilejas te adoré Entre cantilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir y se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien Solo fui polvo en tu viento Una piedra en tu camino Solo fui de tu cabrillo Solo fui de tu cabrillo Un juguete que se tira Pero nunca fui futuro En el tiempo de tu cuerpo Que tristeza Solamente fui un ratito De tu cuerpo Que tristeza Solamente fui en tu vida Amor de paso Que tristeza Que tristeza Solamente fui un ratito De tu cuerpo Que tristeza Solamente fui en tu vida Amor de paso Si supieras Cuanto me castiga El error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme Y lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Si uno sirvió para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve y ya Traes la luz Y hoy no estás Si vieras la casa Que vacía se encuentra sin ti Por favor Vuelve y ya Este Dios Perdonar En cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Tanto caminar Tanto caminar Llegué a su casa Comencé a tocar Comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Una vecina dijo Una vecina dijo Ya está casada Ya está casada Más ella no me abrió Más ella no me abrió Ay adolescente y bonita Ay jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay la primavera Ay tus ojitos color de mar Ay tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay tus cabellos son como un río Ay que desemboca en el cuerpo mío Si no te vas un minuto amor Me desespero Ay sin ti me muero Ay en tu alma hay un cielo azul Ay se refleja en tu juventud Deseo la dicha de aquel que te ame Por vez primera Por vez primera Ay que lindo fuera El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Amigos 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 y camaradas que me quieran escuchar Voy a contar el suceso que le aconteció al carajo Estando la madre enferma Remedios salí a buscar Encontró una concurrencia Y allí se quedó a bailar Bailando estaba en la fiesta Con la guainita mejor Cuando se acercó un amigo Y le dijo con dolor Disculpe amigo canao A nivel de Cherokee Arunde de la noticia O manoja buen decir No importa Mi buen amigo El baile no ha de dejar Si o manoja o manoja Hay tiempo para llorar Cansado al fin de bailar Y llegando ya la aurora Él le dijo A su guainita Mami hoy te va Hoy me deroga La dama le contestó Cheroga hoy mongri El vocero cherenate Echaran en decir Al oír estas palabras El carajo se despidió Se fue llorando y diciendo Mi madre ya se murió Coana Catuahane A vivir en los esteros A un pepecatuamoine Para siempre el luto entero Por haber sido mal hijo Castigo le dio el topaz Le puso un plumaje negro Y le condenó a llorar Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices Que ha llegado el fin Me duele tu adiós Tú él te ofreció Un castillo de oro Y yo solo mi sueño Es un pequeño apartamento para dos Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña Que sufras el dolor Que causan las desilusiones Te prometo Que nuestro romance Morirá en silencio Yo a ver Como le hago Pa' sanar el vicio De sentir tu larga Rodar por mi piel Sintiendo cada espacio De mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptarlo Que hoy pierdo a la reina De mis fantasías Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña Que adornara tu espalda Y pídele a Dios Que si te llega al punto De arañar el cielo Que apague la voz Para que ya no grites Mi maldito nombre Y ojalá Que el puño de mi amante Que te ha prometido Lo pone en tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que en sus detalles Se vuelvan cadena De tus emociones Para que no sufras El dolor que causan Las desilusiones Te prometo Que nuestro romance Morirá en silencio Y a ver cómo le hago Pa' sanar el vicio De sentir tu larga Rodar por mi piel Sintiendo cada espacio De mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptarlo Que pierda la reina De mis fantasías Música 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 Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es un maldito imbécil, me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Y un cariñito para Formosa, Chaco y Corrientes Continuados Continuados Música Por tu amor Renuncia a mi vida por vivir tu vida Remate mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Música Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos malijas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es un maldito imbécil me robó mis sueños Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Para todo corriente Tocante al maestro Y dice Aún condenada ha cambiado lo nuestro Pues nos seguimos viendo a espaldas de la gente Tendré que conformarme Y es un maldito imbécil me robó mis sueños Y es un maldito imbécil me robó mis sueños Y es un maldito imbécil me robó mis sueños Y es un maldito imbécil me robó mis sueños Porque en su guts a un restaurante imbécil me robó mis sueños Y es un maldito imbécil me robó mis sueños Y es un maldito imbécil me robó mis sueños Y aquí nos habiéndose Y si tardas, él no siente este miedo a perderte Y alguna vez, él no tiene que amarte a escondida En casa dice, tú conoces el dolor de saberte compartirás Palmas, arriba, arriba, arriba Hoy el saludo, para Evo, para Marco, felicidades Hola gente por ahí, para Concepción y toda la familia Álvarez Un saludo especial Para amigos Palmera, los caraduras del Pira y los chicos de las gorritas La barra se da oculta del Pira y toda la banda Palmas, 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 palmas Saludos especial para Gonza y toda la familia González Con todo el cariño por ahí, sigue más timita, sigue más canciones Para todo el interior Para Nelly, para Patricia, Sanina y el amigo Tachi Con Barrio Gilmes, presente, vamos Este tema para Ceci, esto suena y esto dice así Tal vez será que esta historia se tiene final No sé por qué, hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido, tal vez se lo gastó, tal vez Fue yo que no te di una noche entera, tal vez Nunca te dudo lo que tú esperabas, y no estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuché, tal vez me descuide, tal vez se me olvidó que yo te amaba, tal vez Para Logre y la 250 Claudia y Félix, Ramiro y Ezequiel también hay grandes amigos Bueno, para Juanche, Ángela y Paz, también los chicos del barrio La Lata Para amigos Chita, Chiso y toda la familia que están mirando el barrio La Lata Presente también, vamos Para Antonio, suena esto Para Antonio, un, dos, uno, tres, suena en vivo y dice A bailar Y otra vez Con más fuerza, vuelve Chiso Y los chicos ir A bailar De Manuevo Bardo Corrientes Suena así Para Antonio, y toda la gente de la Raquel Amigo Charon y C Entiende en ese corazón Que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tira hacia la basura Que ya se debe enamorar De quien la trate con ternura La mentira Ya se ha cansado Tu lugar Ya está ocupado Lo canta Guita, dice Que se atine derecho De tocar las estrellas Y que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella No estormes su camino Y déjala que fue Me suelte a doy el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Ya lloró a plonaje Veniste corrientes Como ella Como ella Para Cintia Y Pacundo Con mucho cariño por ahí Bailar Con sabor A mi sobrina Norma que cumplió años A toda la balanza Del barrio Patono Juan 23 Con mucho cariño Vámonos más Por ahí la gente de Laguna Seca La gente de Marina Punta por ahí De fe Aplausos Nosotros que llevamos la boca florecida Por decir cosas bellas Y cantar al amor Nosotros que heredamos la voz enronquecida De los que ya cantaron con su fibra mejor Venimos desde abajo Del fondo de la vida Empujando este sueño Viejo, macho y cantor De pisar algún día La tierra prometida Donde tengamos casa Pan Música De seguido por la suerte De mi destino implacable Yo siento que al alejarme Del pago de mis quereres Una tristeza me hiere Muy hondo en el corazón Al decirte en mi canción Adiós ciudad de Mercedes Mi último pensamiento Yo te dedico en la partida Con la queja más sentida Que lanzar el alma puede Adiós digo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes Subido a las torres De piedra rosada Que tu fe cristiana Supo levantar Como cuando chico Tiendo la mirada Buscando tu norte Y empiezo a soñar Por los ojos altos De tu madre patria Y adivino tiempos De justicia y paz Será porque en tu alma Sesquicentenaria Brillen los espejos En viejo y verano Que el alma celeste De tu gran laguna Se abra hacia el futuro Enfragante a irupé Y en la cama verde De sus embalsados Fecunde su sueño El yacir a Tereco Que al mosquiterío De tus malesales Se lo lleve un viento De prosperidad Para que en la taipa De tus arrozales Se embolsen sus odores Que se han vuelto pan El copete rojo De los cardenales Prenda fuego Al monte De tus ñanduvay Y el sol guarecido En tu leña campana En ti de los julios De tu ancianidad Que el bellón precioso Que anda en tus majadas Nos regale siempre Un cordero pascual Mientras escarmela Se hila y se ovilla La sabiduría De tu gente abajo Que entre tanta hacienda Que embarcan tus menchos No se vaya nunca Ese torroñaró Que anda en tus asados Y en patios de orilla Saca polvaredas Y hay un acordeón Que el genio festivo Que baila en tu sangre El que chacotea En la comparación Relata en compuesto Cada sucedido Y escriba la historia Nuestra emoción Pues necesitamos Pues necesitamos Saber lo que fuimos Y hallarle la vida Su precio y sabor Solo si sabemos De donde venimos Seremos capaces De andar sin tu torno Que ese temple gaucho De tu hombre de campo Que esgarra coraje Trabajo Honradez Sobe tu esperanza Que estudia y progresa Y trenza tus esfuerzos Con ganas Con ganas de ser Que tu artesanía De hierro forjado Que guarda entre rejas Tu faz colonial No encierra tu gente En lo que fue el pasado Aunque la defienda De la novedad Que tu sentimiento Religioso de antes Se retorne Y haga la comunidad De fe De esperanza Y servicio fraterno Para cada valle Para general Que las cuatro rutas Que te estironean Con sus cuatro rumbos Que duelen en cruz Te acerquen Al pulso caliente Del mundo Mientras se reparte Tu mansa quietud El silencio quieto De tus pedregales Se vuelva cantera Camino Hormigón Y en las toneladas De tu piedra mora Se agarra el cimiento De un tiempo mejor Así mi merced Te nombro y te canto Así correntino Y a lo castelán Lo ofrendo a tu virgen Y pongo en sus manos Mi sueño argentino Y mi tiempo de dar Todo Lo que pienso Lo que digo y hago Tendrá el sello tuyo Por gracia de Dios Y como tu virgen Madre del payubre La celeste y blanca Sobre el corazón Ojalá pueda muy pronto De nuevo volverte a ver Y para siempre tener La dicha de tus placeres Pero si el destino quiere Que sufra como varón Te digo de corazón Adiós Adiós Ciudad De Mercedes De nuevo volverte a ver De nuevo volverte a ver Y para siempre tener haber podido compartir esta celebración de nuestro cumpleaños aquí en Posadas y hacerlo en este marco del teatro lírico que con toda amabilidad nos abrió las puertas y nos ofreció a la gente para que pudiéramos desarrollar este recital. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por esta presencia, por estos silencios, por estos aplausos y por todo esto que nos hace sentir que estamos viviendo realmente una fiesta, una fiesta donde cada uno desde su lugar encuentra el espacio para sonreír o para emocionarse acaso, pero siempre pensando en las cosas importantes que tiene el hombre dentro de su corazón. Nosotros nos acercamos al final de nuestro encuentro y no queríamos despedirnos de ustedes sin cantar una canción que tiene que ver con algo que siempre nos convoca para las reuniones, para las alegrías y que decimos siempre nosotros, ojalá que siempre sea así, de esa forma que el vino que es un amigo para el encuentro sea siempre espacio de alegría y de fraternidad. De nosotros depende. Por eso vamos a despedirnos de ustedes con esta canción. Para Saúl Edgar, un amigo de siempre, tu grupo Eclipse. Un nuevo juego dice que el amor no se termina, yo no hice caso, no creía que otros amores me entregué. Pero es que acaso el corazón estaba tan ligado a ti, que te extrañaba toda, que había tanta historia, y que era el recuerdo que al partir se me olvidó de que te querés. Aún te quiero todavía, cuántas razones son los que decían, que un nuevo juego quedó en ceniza, que dije adiós, mi paraje, y que regreso a confesarte, que pude andar, lejos de ti, pero no aprendí a olvidarte. Para Florencia y Joana, mi dos amores. Y los momentos de tu amor, daban vueltas a mi vida, con tus recuerdos, con tus recuerdos aparecían, aquellas horas de los dos, pero si acaso el corazón estaba tan ligado a ti, que te extrañaba toda, que había tanta historia, que era el recuerdo que al partir se me olvidó, que creíste que, aún te quiero todavía, cuántas razones son los que decían, no te lo muevo, quedó en ceniza. Te dije adiós, mi paraje, que regreso a confesarte, que pude andar, lejos de ti, pero no aprendí a olvidarte. Te dije adiós. Adolescente y Bonita Adolescente y Bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa, en tu rostro se te dibuja la primavera, ay, la primavera. Ay, tus ojitos color de mar, ay, tu perfume tan natural, Ay, tu me haces vivir de ti enamorado, ay, enamorado. La primavera y el mar azul, son cosas bellas que llevas tu, Adolescente y Bonita La primavera y el mar azul, son cosas bellas que llevas tu, Adolescente y Bonita Ay, tus cabellos son como un río, Ay, que desemboca en el cuerpo mío, si no te vas un minuto, amor, me desespero. Ay, sin ti me muero, ay, en tu alma hay un cielo azul, Ay, se refleja en tu juventud, deseo la dicha de aquel que te ame por vez primera. Ay, qué lindo fue la, el río claro y el cielo azul, son cosas bellas que llevas tu, Adolescente y Bonita 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 Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí, Tal vez las mismas que de tonto hice por ti, Ya no tomas y no fumas en reuniones, porque él te lo pidió. Pero sé, que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, Me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, Seré un coleccionista si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tantos recuerdos, Rayándome la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo, Y es un maldito imbécil, me robó mis sueños. Tengo herido el corazón, y me sangra la canción, ya no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías, Tendré que hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, Porque un maldito imbécil me robó mis sueños. Por tu amor, renuncia a mi vida por vivir tu vida, remate mis sueños por vivir tus sueños, Y hoy te largas, y además te das el lujo, de contárselos a él. Te odiaré, si no vuelves no hay remedio, te odiaré, y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré, Pues está claro, no puedo vivir sin ti. Y si tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo, Cargando dos manijas llenas de silencio, llorando del fracaso porque no te tengo, Y es un maldito imbécil, me robó tu cuerpo. Tengo herido el corazón, y me sangra la canción, ya no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías, Tendré que hacer un álbum con mis alegrías, Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista. Y así tu amor no vuelve, pintando las paredes con tantos recuerdos, Rayándome la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo, Y es un maldito imbécil, me robó mis sueños. Tendré que conformarme, tendré que conformarme, Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo, La luz de la bella ciudad nos unió, este amor que un día se fue lejos. Nunca tardé para empezar, te sigo queriendo, Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar, Quiero saber si estando lejos pensaste en mi, Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mi, que todas las noches que ve las suena pasar, Mirando tu fotografía en mi soledad, Ha dado a amar este sonrío porque estás aquí. Mira, no siento miedo, ni de tu cuerpo no tengo nada, Mira, ni de tus besos ni de tu mirada. Tú eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma, Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar, Quiero saber si estando lejos pensaste en mi, Nada me importa porque quiero volverte a amar. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos bendito a bailar. O si prefieres un cine, o tan solo caminar. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir. Quiero encontrarme contigo, algo te quiero decir. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor. Vengo a despedirme de tu cariño porque en un momento me voy de ti. Vengo saboreando un vaso de vino, o si se me ocurre brindar por ti. Vengo saboreando un vaso de vino, o si se me ocurre brindar por ti. Muñeca de cartón vuelvo de mujer, me llevo tus suspiros y tu rencor. Mañana que no encuentres a quien querer, no llores si te acuerdas de nuestro amor. Muñeca de cartón y ojo de cristal, supiste consolar a mi corazón. Mañana que en la vida te haga llorar, no sufres si no llevas una ilusión. Lejos estás, gana de amar, y no aguanto. Quanto más sin ti, tu dulce voz, trae mi amor, que me calmes del dolor. Primo felices, tú y yo, parece a la eternidad. Y hoy de mis ojos, lágrimas caer, porque se deja de ti no estoy. Quiero que vuelva pronto, porque me vuelvo loco. Y en donde tú estés, debes saber, que sigo aquí esperando mi amor. Con una ilusión, en el corazón, que sigo aquí esperando mi amor. Ella elegía canciones en un pasadiscos, yo que tomaba un café en el mostrador. Ví que dejó una moneda y su mano temblaba, pero a pesar del murmullo mi voz escuché. Luego encendí un cigarrillo para que me viera. Ella seguía escuchando en el disco mi voz, y se acercaba a su lado para sonreírle. Ví que lloraba bajito por esa canción. Porque llorar el amor es así, como vienes en marcha. No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción. Porque llorar el amor es así, como vienes en marcha. Pronto sabrás de lo que te ha pasado, sabrás de olvidar. Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril y lloras de gris. Eres juventud, amor, calor, furor del sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre cantilejas te adoré, entre cantilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir y se fue. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Solo fui polvo en tu viento, una piedra en tu camino. Solo fui desde un capricho, un juguete que se tira. Pero nunca fui futuro, en el tiempo de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Y lo que quiero realmente decir, he pasado las noches en vela. Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor, vuelve y ya Trae la luz y hoy no está Si vieras la casa que vacía se encuentra sin ti Por favor, vuelve y ya Este Dios Perdonar En cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Tanto caminar, tanto caminar Llegué a su casa Comencé a tocar Comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Una vecina dijo Una vecina dijo Ya está casada Más ella no me abrió Cuando hubo fuego dice que El amor no se termina Yo no hice caso, no creía Y otros amores me entregué Pero es que acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Que era el recuerdo que al partir Se me olvidó de ser te querés O te quiero todavía Cuántas razones lo que decías Y otros juegos quedan cenizas Yo dije adiós, mi paraje Y yo regreso a confesarte Que pude andar lejos de ti Pero no aprendí a olvidarte Para Florencia y Joana Mis dos amores Y los momentos de tu amor Daban vueltas a mi vida Con tu recuerdo aparecían Aquellas horas de los dos Pero si acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Que era el recuerdo que al partir Se me olvidó Que te extrañaba de ser te querés Lejos de estar lejos de ti Pero no aprendí a olvidarte Te dije adiós Que te extrañaba de ser te querés Que te extrañaba de ser te querés Que te extrañaba de ser te querés Y te extrañaba de ser te querés La luz de la bella ciudad Nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si te ando lejos, pensarte en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, que todas las noches y que el bebé la suele pasar Mirando tu fotografía en mi soledad, ha dado amarte, sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo, ni de tu cuerpo no tengo nada Mira, ni de tus besos, ni de tu mirada Tú eres el lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos, pensarte en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a bailar O si prefieres un cine O tan solo caminar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo Y te algo te quiero decir Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te hablaré de amor Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, vuelvo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, no puedo escritar Supriste consolar a mi corazón Mañana que en la vida te haga llorar No sufres si no llevas una ilusión Lejos estás, gana de amar Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz Ay mi amor Que me calmes de dolor Primo felices Primo felices Tú y yo Parece a la eternidad Y hoy de mis ojos Lágrimas caer Porque se deja de ti no estoy Quiero que vuelva pronto Porque me vuelvo loco Porque me vuelvo loco Y en donde tú estés Debes saber Que sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Que sigo aquí esperando Mi amor Ella elegía canciones En un pasadisco Yo que tomaba un café En el mostrador Vi que dejó una moneda Y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo Mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo Para que me viera Ella seguía escuchando En el disco Mi voz Y se acercaba De su lado Para sonreírle Vi que lloraba Bajito Por esa canción Porque llorar El amor Es así Como viene Se marcha No hay solución Solo queda El recuerdo De alguna canción Porque llorar El amor Es así Como viene Se marcha Pronto sabrás De lo que te ha pasado Se habrá de olvidar Tú llegaste a mí Cuando me voy Entre cantilejas Te adoré Entre cantilejas Te adoré Entre cantilejas Felicidad Felicidad que diste a mí Vivir Y se fue No volverá Nunca jamás Lo sé Muy bien Muy bien Muy bien Por tu kuno Por tu cuero Que tristeza Solamente fui un ratito de tu cuerpo, que tristeza, solamente pie en tu vida, amor de paso. Si supieras cuanto me castiga el error de dejarte partir, hoy me cuesta la vida callarme y lo que quiero realmente decir. He pasado las noches en vela, esperando que vuelvas aquí, si aún no sirvo para estar sin verte, y esta suerte no es para mí. Vuelve amor, vuelve y ya traes la luz, y hoy no estás. Si vieras la casa, que vacía se encuentra sin ti, por favor, vuelve y ya, este Dios. Perdonar, en cambio tu orgullo, por los años que me restan de amar. Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza. Caminaba yo y recordaba, a mi linda nena que yo amaba, tanto caminar, tanto caminar, llegué a su casa. Comencé a tocar, comencé a tocar, comencé a tocar, para ver si estaba, más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues no estaba. Una vecina dijo, una vecina dijo, ya está casada. Ay, adolescente y bonita, ay, jamás pierdes tu sonrisa. En tu rostro, en tu rostro se te dibuja la primavera, ay, la primavera. Ay, tus ojitos color de mar, ay, tu perfume tan natural, tú me haces vivir de ti enamorado. Adolescente y bonita, la primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. Ay, tus cabellos son como un río, Ay, que desembocas en el cuerpo mío, si no te vas un minuto, amor, me desespero. Ay, sin ti me muero, ay, en tu alma hay un cielo azul, ay, se refleja en tu juventud. Deseo la dicha de aquel que te ame por vez primera, ay, que lindo fuera. El río claro y el cielo azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. Adolescente y bonita, adolescente y bonita. Música Amigos y camaradas que me quieran escuchar Voy a contar el suceso que le aconteció al carácter Estando la madre enferma Remedios salía a buscar Encontró una concurrencia Y allí se quedó a bailar Bailando estaba en la fiesta Con la guainita mejor Cuando se acercó un amigo Y le dijo con dolor Disculpe amigo canao A nivel de Cherokee Arunde de la noticia O manoja buen decir No importa Mi buen amigo El baile no es de dejar Si o manoja o manoja Hay tiempo para llorar Cansado al fin de bailar Y llegando ya la aurora Él le dijo a su guainita Mami hoy tepa Hoy me deroga La dama le contestó Cheroga hoy mongri El vocero Cherokee El vocero Cherokee Para siempre Para siempre luto entero Por haber sido mal hijo Castigo le dio el topaz Le puso un plumaje negro Y le condenó a llorar Por su amor Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es un maldito imbécil Me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me salga la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Y un cariñito Para Formosa, Chaco y Corrientes Continuados Por tu amor Renuncia a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas Y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues te está claro No puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos manijas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es un maldito imbécil Me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es un maldito imbécil me robó mis sueños Tendré que conformarme 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 Tendré que conformarme